Claro que sí amigos, buenos días, vengan todos ustedes amigos del Facebook Aquí nos encontramos por los zapaseos, aquí en estas lindas tierras de Guanajuato Saludos a toda la raza de Jalal Pues aquí nos encontramos amigos, ahora caminando en la piso por la carretera Pero no se preocupen, no pasa nada Ya saben que Ulises Díez anda por aquí, por allá, por todos lados Ahí estamos amigos